Bueno, un poquito aquí de historia, en 1968 el Dr. William reporta la primera pancreatografía endoscópica que fue insertar un catéter y ver la visión endoscópica y en visión radiológica. La primera descripción fue hecha en 1968 en Japón y Alemania. Uso clínico fue desde 1970, la primera finterotomía fue en 1974 en Alemania y acá en Colombia fue en 1974 que fue con el Dr. Jaime Campos y el Dr. Arecio Peñalosa. ¿Qué es la colangiografía? Es un procedimiento que se realiza bajo visión combinada endoscópicamente y radiológica. Todos sabemos que se utiliza el duvenoscopio, este tiene la visión lateral, ubicamos la papila, en ella canulamos, se ve ahí la vía biliar y también la vía pancreática. ¿Qué obtenemos en ellos? Tenemos imagen radiológica que ahorita sale y obtenemos también la visión… Ay, estoy muy nerviosa. Tenemos la visión… No, jefe, no puedo. No puedo seguir. No, jefe, no puedo. No, jefe, no puedo. No, jefe, no puedo. Esta presentación la preparamos entre las dos. No te vayas. Lucía es una persona con la cual nosotros podemos contar en la unidad. Ella tiene una experiencia en el manejo en la unidad, ha estado más o menos por 15 años dentro de la unidad y apoya mucho el área de CEPRE. Por esta razón, preparamos esta conferencia. Entonces, lo que hicimos fue una revisión de en qué consiste el procedimiento, que ya sabemos que es un procedimiento endoscópico combinado con la técnica de radiología, donde se utiliza, como bien lo decíamos, un duodenoscopio y se tiene la visión directa del área que se va a canular. La anatomía la ubicamos, entonces nos encontramos y nos ubicamos en la ampolla y la idea de la con la geografía es la canulación del conducto biliar y del conducto pancreático. Entonces, esta sería la visión endoscópica y la visión radiológica. ¿Qué indicaciones puede tener el procedimiento de CEPRE? Entonces, la CEPRE, como ya sabemos, es una indicación básicamente que es terapéutica, en donde nosotros vamos a encontrar cálculos, entonces vamos a hacer la extracción de ellos. Podemos hacer el procedimiento cuando tenemos una colangitis aguda, que ya eso se clasifica como una urgencia. Si hay lesiones o vamos a ver masas, ya sean benignas o malignas, vamos a hacer entonces la inserción de prótesis y también estas prótesis nos pueden ayudar en el manejo de las fístulas biliares. Este es un video donde muestra el procedimiento en un diagnóstico de una colangitis. Entonces, se introduce el equipo, se inicia la papilotomía, drena el cálculo y vemos que también sale la materia opus. Entonces, nos preguntamos nosotras, ¿qué debemos alistar para el procedimiento de una colangiografía endoscópica? Debemos para esto tener disponibilidad de todos los insumos que se requieren para realizar el procedimiento y básicamente tenemos que tener en cuenta que diagnóstico tiene el paciente al cual se le va a realizar el procedimiento de SEPRE. Debemos tener entonces listo, si el paciente es un diagnóstico de una litiasis, pues alistar las canastillas, balones, los litotriptores, las guías que se requieran, las canastillas, todos los insumos. Si es una estenosis, pues alistar los dilatadores, las guías, prótesis en las que vamos a utilizar, ya sean plásticas o metálicas. Y si el procedimiento lo vamos a hacer por una lesión o un tumor, pues debemos tener disponibilidad del cepillo y pinza de biopsia. Este video entonces nos muestra un procedimiento de SEPRE en un diagnóstico de una colidocoliteasis. Entonces se hace el procedimiento y se observa, todo esto lo debemos hacer con apoyo de fluoroscopia para estar visualizando el conducto y poder visualizar también el cálculo. Se hace la maniobra, esto es un equipo, un trabajo que se hace en conjunto con el gastroenterólogo porque debemos estar comunicándonos todo el tiempo para que él nos indique hasta dónde debe llegar la guía, cuándo debemos inflar el balón y también adelantando el procedimiento. ¿Qué debemos verificar antes del procedimiento? Pues entonces, como ya lo hemos visto durante las conferencias anteriores, debemos identificar al paciente, interrogar sobre los antecedentes importantes que tenga de patologías, de alergias, medicamentos que esté consumiendo. Debe firmar un consentimiento informado que este procedimiento, nosotros verificamos que el médico que va a hacer el procedimiento, dé la información al paciente y la familia que lo está acompañando. Tenemos que verificar las pruebas de coagulación, verificar también si el paciente toma anticoagulantes o aspirina, ya que sabemos que eso requiere una preparación previa para suspender los días antes al procedimiento. Debe el paciente tener una valoración preanestésica también y si es necesario, dependiendo del diagnóstico, tener unos antibióticos profilácticos. Todo esto lo vamos revisando con una lista de chequeo. Durante el procedimiento, pues debemos primero que todo tener el paciente monitorizado, estar evaluando constantemente ese monitoreo. Este procedimiento, aunque lo hacemos en compañía del anestesiólogo, pues debemos nosotras también estar muy pendientes de los signos vitales que pueda presentar el paciente durante la SEPRE. Asistir al procedimiento, verificar que el paciente tenga puesta la placa de electrocauterio con el fin de evitar lesiones en la piel o quemaduras. Y debemos tener siempre comunicación durante el procedimiento con el médico. Como ya lo vimos, podemos encontrar colcálculos, una colidocoliteasis. Podemos tener también estenosis o tumores, que igual pueden ser benignos o malignos, dependiendo del diagnóstico de estos, vamos a utilizar las prótesis endoscópicas. Y tenemos dos clases de prótesis. Las plásticas, que tienen diferente diámetro y diferente longitud. Y las metálicas, que podemos encontrar estén cubiertos o no recubiertos, según requiera el paciente, según el tipo de lesión. Después del procedimiento, entonces lo que debemos hacer es que, si durante la SEPRE se tuvo muestra de patología, para realizar la adecuada marcación de esa misma patología, traslado al paciente a recuperación y en el área de recuperación, donde vamos a continuar el monitoreo del paciente, la observación constante, interrogar si tiene presencia de dolor, de náuseas, de síntomas como sudoración o algún otro que nos pueda indicar una alarma y que debamos tener en cuenta para el paciente, si requiere valoración del médico tratante, si requiere que una nueva intervención o exámenes complementarios para descartar posibles complicaciones como una perforación. Debemos al finalizar, cuando ya el paciente se identifica y si es un procedimiento ambulatorio, debemos entregar las recomendaciones de egreso por escrito, no sólo al paciente, sino también a la familia que lo acompaña, con el fin de tener clara esta recomendación, verificar que sean entendidas, programar el paciente para un control posterior al procedimiento y ya con relación al equipo directamente, pues ya sabemos todo lo de la parte de reprocesamiento, pruebas de fuga y almacenamiento del equipo de odenoscopio. Muchas gracias. Gracias a Lucy que participó todo el tiempo en la elaboración, pero ustedes saben que a veces el pánico escénico afecta. Entonces, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Gracias. Gracias.